La ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, vuelve a llenarse de fiesta, alegría y color con las 15 velas que se celebran durante el mes de mayo en honor a San Vicente Ferrer, santo patrón de este municipio. Las velas son fiestas que se realizan durante la noche y son organizadas por grupos de personas que se conocen como sociedades, las cuales cada año son representadas por un mayordomo que es el que se hace cargo de toda la celebración. De acuerdo a los registros históricos, las velas son el resultado del sincretismo religioso y datan desde tiempos prehispánicos cuando los antiguos zapotecas celebraban sus ceremonias religiosas para pedir lluvias y buena cosecha. Con el paso de los años surgieron lo que conocemos como velas que se organizan bajo un enorme telón donde cada uno de los integrantes de la sociedad de cada vela recibe a sus invitados con los que convive durante toda la noche. La característica singular de esta festividad es que las mujeres portan el traje de flores multicolores, los hombres se visten de guayabera blanca y pantalón oscuro. Las primeras piezas musicales que abren la festividad son los tradicionales zones regionales que son bailados por las parejas, además se lleva a cabo la coronación de la reina de la festividad y así transcurren las horas hasta que se realiza el cambio de la mayordomía y la canción del lucero de la mañana anuncia el final de este magno evento. Estas fiestas generan un movimiento económico importante en la ciudad y además se recibe al turismo local y extranjero durante todo este mes de Algarabía. Con imágenes de Andrés Viramontes, reportó para Meganoticias, José Luis López.